El parador Cristian C se donó 30 besitos gracias Maca ya que me volví tu CPP Hay grupo de Whatsapp para colaborar Si, si, venme, acá está el grupo Ven, ven, ven Vuelteate, te voy a poner el grupo No te muevas Te voy a morder el cuello para que no te muevas No te muevas El manuel donó 20 besitos gracias No te muevas Maquita, te duele el voto de tanta penetrada que te dio el boot Y comprate Nixon, ya debes estar con hemorroides No te muevas, no te muevas El parador Daniel Fernando Centésimo No te muevas Donó 20 besitos gracias Maquita, antes que te vayas Puedes intentar una vez más agregarme 857.288.186 Y no podré ver más Quieto, quieto No te muevas Ya está, ya está, ya está Le voy a meter mil soles a Vizco Pega, 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 chamán, pega Pega, chamán, pega Pega, chamán, pega No me tengo que poner mi truca Ay, 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 ay La que estoy, pero tú Yo juego a Pecanicas Head en el colegio Avisen medio hermanitos Avisen el Tuskita, el hermano es lindo 74, hermano, de daño Otra vez el Tuskara acá Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien El carry está farmeando Está bien, está bien Espera, espera, con calma Con calma Vete, 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 vete Hace rato, hermanito Tienes que estar atento con tu Sunstriki, hermano Atento con tu Sunstriki Mecha, 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 mecha Tira poderes, pero hermano Combina Puta, le pegas al Ursa Y no le pegas al otro, mambo Que eres la cagada Cu, 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 cu Pura, cu, cu, dale, cu, cu, cu Te darán dos 75 besitos, gracias Hola, choro huevón Le envía saludos, porquiz Sigue, pez, oye Mira qué cholo huevón ¿Qué pasa, pa? Permita, ustedes que almuerzan Que desayunan, hermano Mira qué hijos de la gama Esta gente Qué indignación Están en este dot Estos gran chongos Gente, miren Hoy miren las nuevas pruebas Terminando este ranking Qué hijos de la gran flauta, venga, muy firme, brother Usa, lo usan, los nuevecitos, usan, lo usan Oye, qué Ya me han pasado la voz, gente Ya me han pasado la voz No sean Oye, que gente Realmente Llevar mafias Ya es mucho, pez, papi Hasta acá hay mafia Voy a mostrar las pruebas, gente Otra pollito No me digas que me vas a encerrar, hijo de la gran flauta AHHHHH ¡Vamos eso, hermanito! ¡Destruyamos esa maldita mafia! Bueno, bueno, hermanito Bueno, 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 bueno ¿Ves, hermanito? Hasta que yo juego hasta con Win Carry Y yo no digo nada, gente Es cuestión de jugar entre ti Bien, bien, hermanito Bueno, bueno, invocarcito, hermanito Hay que destruir esa mafia cochina Atrás, atrás, atrás Tengo la bar, no pasa nada de eso La aranza es para... Es que es una arena para intimidar, pelo ¿Se ha intimidado o no? Se ha intimidado, pelo Ya está ahí, ¿ves? Igual cayó El parador Cristian Carlos Conó veinte besitos, gracias Pero es tan simple Si quieres que ya no te roben No apuesten los tocas Tan simple como eso Pero que policía por el dinero puede más No era ahí, güey, vamos No era ahí, man Estoy diciendo Sí, sorry, sorry Discúlpame, pensé que era matar al Andai Y retroceder, man Desconté un support Desconté su% Desconté su% ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tientos y mareas! ¡Vamos! ¡Sabe, maca de mierda! ¡Igual le ha caído tu huevada! ¿Qué chucha vas a decir? ¡Igual le ha caído, loco! ¿Qué estás diciendo, mano? ¿Te pones liso hoy una vez más? ¡Te voy a dar un besito en tu frente! ¡No me provoques! ¿Me podrías dar eso? ¡Salud, hermanito! ¿Cómo estás? ¿Qué más puedes, bebé? ¡Ya haces este coches! ¡Ya lo cachan! ¡Ven, becunche! ¡Tu madre! ¿Dónde están, be gente? ¡Ven, becunche! ¡Ah, su madre! ¡Es que también, bebé! ¡Ulti pez! ¡Ulti tercera! ¡No! ¡Venga! ¡Ventro verde, les dijo no! ¡Ventro verde, les dije no! ¡Pero no me ha afectado! ¡Ay! No, es que la win es para Erly, pues ya cayó su juego, ¿no? ¡Ah! Sip, que salve, que salve Cielo, ¡no! ¡No! Buenas tardes, Bajasirol, ya llegué. Perdón por llegar tarde, que no me puedes disculpar. ¡Ay, uno, 41! Y tú, cuando llegas tarde, conchá tu vida... ¡Yo soy el patrón, te huevón! Yo ahora me voy a comprar un carro, papi Ahora me voy a comprar un auto Nomás te voy a decir Que tú me quito Está high life, nomás te voy a decir Está MVP en doquera y lo vi, nomás te voy a decir Ay, güey, nunca más saques, papi Wink, pardifes, decimos no tienes ni pincho Métete ahí, pega Así se puede, creo, gentita Eso, vamos, chamán Chamán, déjame esto, chamán No, chamán, no Buena, chamán, buen dato, chamán La güey la ha cagado, gente La güey la cagado Ya, gente, voy a proceder a enseñar las pruebas de la mafia Prozor Prozor, y si le quiero enviar a unas malcriadas ¿Cómo haríamos? Prozor, y si le quiero enviar a unas malcriadas ¿Cómo haríamos? Prozor, prozor Prozor, prozor Prozor, prozor Prozor, prozor